El que si esta re loco es el que estaba encerrado Uy quien se casco Bueno tiene Aquí esta el loco Bueno tiene Descansa en paz loco Te extrañaremos en Belgar Hola chicos y chicas como estan soy yo Faito 90 estamos en el capitulo numero 152 de Minecraft Si Hemos Hecho ya el funeral del loco Lamentablemente se nos ha ido Desde aqui podemos ver su tumba Y bueno el dia de hoy Vamos a ponernos a hacer el El establo Para Aroth Siendo asi Entonces vamos a quitar Las cosas de esta casa Y la siguiente Que no vamos a necesitar Tengo un hacha No aparece Igual asi sirve Quitamos este vidrio Y este otro Y vamos a desarmar la otra casa Vamos a usar las puertas de esta De estas casas Para ponerlas ahi Al lado de la casa Donde estos manes siempre estan unidos Porque el El tener puertas pegadas Hace que se reproduzcan Porque No tengo idea Pero las puertas son las que hacen La reproduccion de De Aldeanos Y vamos a ponerles uno aqui Y otra Aquí En serio Bueno Y vamos a continuar Ya que hemos destruido Estas puertas Y las mesitas Vamos a convertir esto En el hogar de Aroth Como No tengo idea Pero lo vamos a convertir En su hogar Yo que podría tener aqui Tengo mucho oro Todavia que derretir Ahorita me saco de toda esta basura Es que estoy derritiendo Harto hierro Que conseguí Atras de camaras Allia En la Ravine Decidí no ir a explorar La La zona Donde Donde es Mineshaft Por el simple hecho De que no quiero Revivir esas Terribles Y traumaticas Experiencias De estar Encerrado En 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 esa Mina Entonces Nah No aguantan Volver a quedarnos Encerrados Nos acabo Esta Piedra A ver Vamos a empezar A quitar Piedra De la Sandstone De la muralla La vamos a reemplazar Con Con Piedra Nuestra Cobblestone Porque No lo he sacado Eh Vamos a ver Y si Ahora estoy usando Mi skin Normal La Del Fao Común Porque Eh Ya Ya como que No No encuentro Más Mapas Para El Tool Por la Tierra Media En Si Así que Es Como Difícil Hacer Un video Si no tienes Mapas Entonces Este Pues Por ahora Esa Serie Esta Cerrada Y Mientras Continuaremos Aquí A Ver Tin Tin Se ve Horrible Pero Funciona Iluminemos Aquí Adentro Evitando Que Aparezca Algo Allí Venimos Por Este Borde También All right Entonces Creo Ahora Que Debemos Quitar Esta Piedra Que No Tiene Utilidad Aquí Arriba Wow Bajonazo De Fraps Empiezan A Aparecer Las Cariaturas De La Noche En Serio La Bueno Ya te Bajaste Ahí Esto Significa Que Ya No Te Vas A Volver A Subir Quitamos Estos Bloques Una Construcción Uy Por aquí Por aquí Si Bloqueamos Los zombies Debajo De Melgar El Gallo Digo 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 Ven A Frisbee Esperen Revisamos Que Todo Anda En Orden Si Señor Continue Entonces Pongámosle Más Iluminación Por dentro Aquí En Estos Lares Creo que Hay que Quitar El Tercero Si Queremos Que Hasufel Se Que Arot Se Encuentre Cómodo Arot Ahí Estas Vamos Mi Buen Amigo Mi Granny Sobrepotenciado Amigo Y Y Ahora Vamos A Poner Las Rejillas Las Cuales Tristemente Me Va A Faltar Una Vamos Rápido A La Casa Me Sobró Sandstone Fier Uy Huevo Tin 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 Solo Un Poquito De Hierro Nada Más Un Poquitico Poquitico De Hierro Y Este Otro Stack Tan 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 Guardemos Esto Y Vamos A Guardar En Este Otro Esto 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 Ahora Vamos A Hacer Una Puerta Y Ponemos Esto Y Sale Una Puertilla Huevo Y Ahora Vamos A Ponerle La Puerta A Aroth Que Estara En Su Corral Luego Le Pondremos Un Poco De Trigo No Sería Muy Cruel Que No Se Lo Pusieramos Aroth Es Demasiado Bueno Para Saltar Así Que No Me Sorprendería Que Saliera El Corral Pero Bueno Ese Es Su Hogar Ese Es Su Hogar Vamos A Dormir Y Que Les Cuento Nada He Progresado Mucho En El Proyecto Secreto Que Tengo Ehh Últimamente Han Subido Las Vistas En El Canal De Manera Sorpresiva Algo Que No Me Esperaba En Lo Absoluto ¿V沒錯 � C." Sali Tres Y Tres Tres Y No So ¿Qué? ¿A qué horas Te Metiste Esqueleto? Pero si entonces han subido las vistas He progresado bastante Con el proyecto secreto Y es algo que me tiene Lleno de orgullo También me tiene una mala noticia Pero esa si es ya más personal Algo que me tiene como Por qué pasan estas cosas Pero esas si no se las puedo contar Y si Lo principal lo que me tiene de verdad Contento, oigo un esqueleto ¿Dónde? En serio esto es aquí detrás Está caminando harto el hijo de su madre Más que tiene Claro, así cualquiera Tiene armadura Pero simplemente le vamos a huir Vamos a hacerle entonces La comida a Aroth Tanto que cogimos Y no es Una gran cosa Oro para mi Oro para mi Con todo ese hierro Y con todo ese hierro Invoque a Maniron Con Yavini En serio hay tanto esqueleto Quiero que se vea más Más mejor Eso, así Mira amigo ahí tienes tu Tu trigo Que comas Debería traer uno de los letreros Y poner Establo de Aroth No molestar Sería tan chévere Que saben Bueno ya tengo Bastante hierro Yo creo que con eso Es suficiente Para Poderme hacer Un buen set de armadura Listo Cierto amigo Hay que cuidar a Aroth Porque es Un caballo Supremamente Poderoso Tiene un pique Y una Y un carrerón Chimindamente Chimindos Así Mordemos El oro Nos llevamos De champi Y donde guardo Todas las semillas Aquí ¿Qué es lo que Nos ofrecen Ustedes Aldianos Bájate De ahí ¿Nos hizo daño? Yo se le habría He hecho daño A ver Sandías Por esmeralda No me cierre No me cierre Vamos a hacer Distintos sonidos Estamos aquí Reunidos Reunidos O te meta ya Bueno si aquí estamos Los cinco todavía ¿Cierto? Dos Tres, cuatro, cinco Yo pensé que había uno más Aquí ya se estaban multiplicando los hijos de su madre Pero bueno si, son cinco Aún El más especial de todos Y que más extrañaremos Falleció ¿Qué me queda por hacer? Me quedaría entonces Empezar a hacer intercambios con esta gente A ver que Que otros intercambios pueden ofrecerme Eh Ver que les Si que tal que algunos Ofrezca algo bastante interesante Después de hacerle intercambios Vamos a darle Vamos a cambiar esmeraldas Ya que uno de ellos ofrece Sus servicios por esmeraldas Eso no sonó nada bien Pero ofrece sus servicios por esmeraldas Tú ¿Pollo? Yo no te había visto a ti Wait Wait Uno Dos Tres Maldición Están aquí los cinco ¿Verdad? Voy a encerrarlos ¿Por qué se me hace que hay un intruso? ¿Me pueden explicar ustedes qué es lo que ocurre? Ahí está Dejame que me den respuestas Están todos los aldeanos aquí encerrados A ver O sea, libres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ana Primer intercambio A ver que me ofrece después Manzanas ¿Alguno de ustedes acepta sandías? No Bueno Hemos obtenido alimento Y el otro nos sigue ofreciendo más alimento Nos da manzanas ahora Hay que seguir haciendo intercambios Hasta que ya todos Me hayan dado lo que más pueden darme Vamos a guardar las melas No me la voy a quedar aquí Ya luego cuando estemos así con armadura y todo Utilizaremos los ojos de Ender que nos quedan Y continuaremos nuestra travesía Aquí no nos íbamos a ir hasta que este pueblo estuviera seguro Y ya lo está Estás muy cómodo sentado en tu Pues sentado Parado en tu trigo El maldito micrófono Está como mal cuadrado Y ya ¡Ay ya! Sí, no, no La verdad no No sé qué más hacer Si sería ya empezar a hacer nuestra armadura Terminar de hacer intercambios con ellos A ver si sale algún mini aldeano Y Establo Check Funeral tristemente Check Sí La redstone sería algo demasiado pedir ¿No? Convertir esto en algo muy fancy Y hacer la puerta esa de redstone Pero Pero ahorita no Ahorita no Ya se oculta el sol ¿Por qué están tan correteadores? ¿Qué me vaina? Hombre Lo hacen en un lugar loco Que la pasaba corriendo y corriendo Huevo Me equivoco de botón Aquí todavía no pasa nada Y no creo que nunca lo pase Así que Sí Bueno Así que Yo Faito Me despido Me olviden Comenten Like Si quieren más favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima Chau